Hernán Pérez, estás aquí, te llamaron y además hay algo que es muy importante contigo y es estar siempre listo para lo que se te llame. Sí, bueno, gracias a Dios estamos aquí, como tú lo dijiste, es una oportunidad que la soñaba, de verdad me estaba preparando para esto, a pesar que no tenía el llamado principal, pero siempre estuve en contacto con la gerencia, le dije, estoy preparándome, estoy ready, si me necesitan, estaré allá para ayudar al equipo. Una de esas cosas para la preparación, Hernán, fue el tiempo que jugaste en Venezuela, con los carrenales del área, fue lo que jugaste en la serie del Caribe, háblanos de la importancia de jugar la pelota invernal para ti y precisamente para eso, para mantenerte listo. Sí, la pelota invernal en mi carrera siempre ha sido importante, por eso me encanta jugar a Venezuela, porque me preparo, llego ready a sprint training, nos eliminaron, pero me quedé en Venezuela un rato para esperar, a veces me invitaron a la serie del Caribe, me invitaron, agradecido con ellos y me sirvió de mucho. Estoy aquí, no llegué tan perdido, ya estaba bateando la MVP, me estaba preparando por mi lado y gracias a Dios, anoche fue un buen juego, resultado positivo y es lo que se quiere. Hernán, ese rol de ser un utility del infil y además, bueno, de no ser el regular, sino tener que estar listo para cuando te llame el manager, ¿es algo difícil? Sí, es un poco difícil, pero gracias a Dios en mi carrera me he sabido preparar para eso, es lo que he hecho en toda mi carrera y estoy leyendo siempre el juego, siempre desde el cuarto inni estoy estrechándome, preparándome, por si acaso me toca correr, por si acaso me toca salir a defensa y yo es algo que me preparo para eso, es lo que trabajo y gracias a Dios me da ese talento para hacerlo. Lo que significa para ustedes estar compartiendo con Miguel Cabrera, en su último año, como pelotero activo y además con el único palmarés, el único premio que no tiene, que es ser campeón de un clásico. ¿Qué motivación es eso para ustedes? No, es una motivación demasiado grande, la verdad que si Miguel para nosotros es un ídolo, yo creo que todos los que estamos aquí lo seguimos, seguimos su carrera, él ha sido el jugador favorito de todos nosotros y se me da la oportunidad de compartir mucho con Miguel, yo firmé originalmente con Detroit, fue uno de los veteranos que me agarró de la mano y me dijo Hernán, estoy así, estoy asado y gracias a Dios estoy compartiendo con él en su último año y yo creo que vamos a tener un buen campeonato y le damos esa alegría a mí que es lo que necesita y necesitamos todo. Hernán, te notamos que a pesar de no ser de los más viejos aquí, cuentas con una gran experiencia ayudando a los muchachos jóvenes, quienes te escuchan con mucha atención. ¿Qué les haces llegar? ¿Qué les muestras tú a ellos? ¿Qué les dices para que hagan de su juego algo mejor? No, yo lo único que les digo es que se diviertan, que disfruten esto, esto no es todos los días, no sabemos si vamos a estar nuevamente en un clásico mundial representado en otro país, siempre se lo digo, disfruten, diviértanse, háganlo como cuando lo hacían cuando eran criollitos de Venezuela, la federación, se hagan a jugar pelota, somos un juego de niños, disfrútenlo al máximo, que yo creo que si lo disfrutamos vamos a tener muchos resultados positivos. Eso es lo que se está viviendo realmente en el dogado y en el campo, se nota en los juegos, en las prácticas, en las chanzas que hay entre ustedes. Sí, sí, se sabe, nuestra cultura es esa, divertirnos, echar bromas, disfrutar de todo y yo creo que vamos a tener un buen campeonato y de verdad que con Dios vamos a salir adelante. Hernán, veo que te tomas tu tiempo siempre para dedicar, aunque sea unos pocos minutos, a atender a los niños que te piden autógrafos. Sí, yo fui niño y como les dije, seguidor de Miguel, que estaba en Los Tigres, iba para allá, pues él les firma a todos y tengo un hijo que le encanta el béisbol y siempre anda pidiendo autógrafos y es incómodo cuando él va a alguien y le dicen que no porque sé lo que se siente, entonces siempre le dedico tiempo a los niños porque uno vive de ellos también. Gracias, Hernán.